Estamos hablando con el doctor Javier Vilosio y también con el licenciado Oscar Centrango, lo respecto de los sistemas de salud, un poco de la política de salud en la Argentina. Y a raíz de lo que estábamos conversando de los distintos niveles económicos, a lo mejor, de atención de la salud, esto me obliga a una pregunta que puede responderme a cualquiera de los dos. ¿No puede el Estado establecer una política que sea uniforme de atención para el país? Obligatoriamente. No, poder puede, de hecho lo ha hecho. Lo que sucede es que requiere financiamiento. Tal vez es más fácil poner un artículo en la Constitución que lo diga, que lograr el financiamiento para hacerlo efectivamente. Entonces, ahí hay que saber cuáles son las prioridades. El espacio fiscal para tener una política compensadora es escaso, sobre todo en momentos de crisis. La Argentina desaprovechó momentos de mayor afluencia económica. Cuando la Argentina pudo expandir su nivel de gasto público, no puso la salud en su prioridad. Digamos, esto es un tema importante. Sí, 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 no, claramente. Lugar para una política nacional, además de que es lo deseable y más o menos todo el mundo dice eso. El problema, claramente, hay un tema de reordenamiento del financiamiento, porque en cantidad de recursos, digamos, hay un acuerdo de que, en general, la cantidad de recursos que el país dedica a la salud es muy importante. Es un problema de cómo se distribuyen, cómo se asignan, quién ejecuta el gasto, dónde y más. Pero además hay algunos problemas políticos serios que tienen que ver con nuestra noción de la institucionalidad y con nuestra historia política. Fíjate que hace un ratito Oscar mencionaba el tema constitucional. Las provincias no delegaron en la reforma constitucional en la Nación sus potestades sobre la salud. Esto hace de que, en realidad, el ministro de Salud de la Nación sea un ministro sin territorio. Un ministro que, según las características de uno u otro, tiene mayor o menor presencia en la vida pública, pero en la efectividad, en la punta del hilo donde está la gente que se va a atender, las decisiones del Ministerio Nacional pueden tener poco o ningún impacto. Porque, digamos, en la práctica no puede dar directivas ejecutivas porque no tiene territorio a su cargo. Cada cosa que él decide hacer requiere de la adhesión de las provincias, de los municipios. Y como nosotros en Argentina, además, hemos contaminado toda nuestra vida social de la disputa político-partidaria, esto es doblemente dificultoso. Porque no tenemos una conciencia de que hay algunos temas estructurales del Estado que deben preservarse la puja partidaria. Entonces, cuando vos tenés enfrentamientos entre las administraciones provinciales y Nación, tenés un problema de vínculo tremendo. Cuando los tenés entre los municipios y la provincia, tenés otro nivel de conflicto tremendo. Y como la política sanitaria no es parte de la agenda política de poder, por múltiples motivos que los sociólogos suelen tratar de explicar, estas decisiones de fondo en salud se postergan. Y además está el otro factor que vos mencionaste. Nosotros venimos con una historia institucional donde, si vos te fijás, en realidad, cualquier intento de reforma del sector salud, y hubo varios en la historia argentina muy interesantes, termina discutiéndose en mesas que no son nada sanitarias, que son mesas de política partidaria. Esta palabra que hemos inventado nosotros, el tema de la gobernabilidad, la coyuntura. Yo te doy un ejemplo, en este momento estamos discutiendo el futuro de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, atado de la reforma laboral. Es difícil explicar el porqué, te lo digo francamente. Son dos cosas distintas, son peras y manzanas. Pero bueno, una decisión estratégica del gobierno, en función de la gobernabilidad, ya fracasó este intento, no sabemos qué va a pasar este año, es un año electoral. Pero está todo muy mezclado. Esto dificulta enormemente que los argentinos nos pongamos a corona. En algunas políticas de Estado, nosotros estamos muy vinculados a salud, pero no es el único caso. Ahora, de todas maneras, esto que estamos conversando, me está demostrando en la práctica que hay hijos y endenados. Y entonces, de acuerdo a los valores económicos que puedan ocurrir en cada provincia en particular, entonces esa sería la atención de la salud. No hablemos de los privados, porque los privados ahora están cobrando cualquier cosa, incluso han estado originando un nuevo plan que se llama Low Cost, como para engañar nuevamente a la gente, tratando de decir que están dando un servicio que en la práctica es nada prácticamente. Sí, la fragmentación también afecta al gobierno del sector. Tenemos el gobierno del sector extremadamente fragmentado. Esto que decía Javier dentro del sector público, lo que uno mira es que el Ministerio de Salud no solo no coordina los sistemas provinciales, sino tampoco logra tener injerencia sobre el mundo de la seguridad social, porque la superintendencia tiene un control autónomo, el PAMI va por su lado, entonces está muy desarticulado. Fíjate que vos preguntabas anteriormente qué líneas de acción para que sea política de Estado. Bueno, hay que fortalecer el gobierno nacional, que es quien debe compensar, dar las directivas, pero no sé si les molestan o no los números, pero hay un número que me parece muy simple y fácil de entender. Javier decía que gastamos mucho en salud. El gasto en salud de este país es alrededor de 10 puntos del producto. Es la décima parte del producto es lo que gasta este país en salud. Es mucho. Inglaterra gasta 9, para tener una idea de lo que estamos hablando. De esos 10 puntos, ¿no es cierto?, ¿cuál es el gasto del gobierno central, que es el que debiera coordinar, etc., y a quien le echamos la culpa de cada cosa que pasa? Menos de medio punto. Es impresionante. Prácticamente no hay forma de hacer responsable al Ministerio de Salud de la Nación de nada, porque no tiene instrumentos, no tiene ni potestades para hacerlo, pero tampoco tiene los recursos para hacerlo. Entonces creo que por ahí pasa un principio de... Sí, sí, no, el tema de organizarse en redes. O sea, las soluciones técnicas, digamos, son conocidas en el mundo. En Argentina son conocidas. Hay pequeñas experiencias que funcionan muy bien, tanto en el sector público o estatal, como en el sector privado. O sea, yo te diría, Luis, nuestro tema no es de falta de capacidad técnica para diseñar las soluciones, de hecho, sobran los... No, nunca sobran los expertos, pero hay una enorme capacidad. En mi opinión, fallamos enormemente, es en nuestra capacidad de generar políticas duraderas, sostenerlas y hacer de tres o cuatro líneas de política de Estado un valor nacional, no sectorial ni faccional, ¿me entiendes? Vos los ingleses hablás de su sistema de salud y los tipos pueden ser laboristas, pueden ser conservadores, pueden ser que se yo, pero el Sistema Nacional de Salud Inglés es un valor que ellos defienden administración tras administración. Nosotros no hemos logrado eso, nosotros estamos muy distantes. Acá cada uno que llega cambia el logo, cambia los colores, cambia el nombre del programa. Es una cuestión económica, es una cuestión económica. Le quitás valores, le quitás la caja. Sin duda, pero yo le quiero agregar algo, vos decías esto de los hijos y los entenados, y claramente, a veces es un poco gracioso y un poco hartante, siempre se publican artículos que demuestran que los pobres la pasan peor. Bueno, chocolate por la noticia, la pobreza es peor para todo, para cualquier cosa. Absolutamente. Ahora, ojo que en el tema de salud, digamos, ser rico y consumir servicios de salud por encima de ciertas indicaciones muy lógicas, es dañino para la salud. Y este es otro problema que sufre el mundo desarrollado. Esto, si querés, es un tema para desarrollarlo en sí mismo. Ojo que no por consumir y creer que la vida se resuelve con médicos, pastillas y hospitales, vivimos más o vivimos mejor. Eso también daña. Y en Argentina pasan las dos cosas. Tenemos gente que se enferma y se cura o se atiende como si viviera en el corazón de Manhattan y otros que sufren, viven y mueren como si viviera en el centro de África. Todo al mismo tiempo. Mi estimado Cetrengo, lo tengo un minuto para el final del programa. Resumamos un poquitito, ¿qué sería lo adecuado en este tema? Lo adecuado son muchas cosas, pero sería muy importante tener algún tipo de consenso y para lo cual me parece que en el futuro debiera haber algún tipo de comisión general que logre tener un consenso sobre qué queremos de cada subsistema. Los subsistemas hay que integrarlos, hay que regularlos muy bien y me parece que dos ejes que hay que tener son fortalecer la compensación de diferencias entre territorios, un poco lo que se llamaba antes plan sumario, no sé cómo se llama, tendía eso, eso hay que fortalecerlo, hay que generar un aseguramiento de la población sin cobertura muy efectivo y que logre ser equiparable a la cobertura que tiene la gente que tiene seguro. Pero para eso hay que hacer homogénea a la cobertura de los que tienen seguro. ¿Y ese asunto del fondo solidario de redistribución? Bueno, eso es una parte mínima que asegura una cobertura mínima, pero en realidad en otros países las coberturas mínimas son formas de igualar. En la Argentina el PMO fue instaurado para permitir la desigualación. Como diciendo, como cada uno se lleva la plata a su casa, te aseguro esto mínimo para que no te quejes. Que es muy distinto a los planes de garantía que puede haber en Colombia o en otros países en donde son coberturas homogéneas para todos. Creo que este tema da como para seguir conversándolo en otros momentos y ver efectivamente de dónde estamos hablando. Y a lo mejor a través de nuestro programa poder proyectar la posibilidad de que se pueda regular a través de los políticos un sistema realmente que sea adecuado para todo el país. Así logramos el bienestar general. Estimado Javier, gracias por venir. Gracias Luis. Y a ustedes nada más, nos vemos el próximo viernes a partir de las 13 horas. Hasta ese momento y muchísimas gracias.